Las fuerzas europeas consiguen hoy abrir al alza aunque los inversores siguen en estado de alerta ante el desarrollo de las tensiones en Ucrania y en Gaza. Un gran avance en las negociaciones sobre el accidente del avión de Malasia Airlines al este de Ucrania han servido para templar el sentimiento del mercado. Los rebeldes prorrusos han entregado las dos cajas negras de dones a los investigadores malasios y estos han confirmado que están en buenas condiciones. Mientras tanto el enviado ruso a Malasia ha declarado en una conferencia de prensa que los rebeldes prorrusos no tienen sistema de misiles Buk y ha pedido que la investigación se ha llevado a cabo por la comunidad internacional y no por Ucrania. Mientras tanto la atención está centrada hoy en la reunión de ministros de asuntos exteriores en la zona euro que discutirán sobre posibles nuevas sanciones a Rusia. Por otro lado las esperanzas de un alto en fuego en Gaza también están en el foco de atención cuando el secretario de Estado norteamericano John Kerry y Ban Ki-moon, el de Naciones Unidas, se han desplazado de Egipto para frenar el derramamiento de sangre. El presidente de Estados Unidos Barack Obama sorprendió ayer al mercado al decir que no quiere más muertos civiles en Gaza. Así las cosas Ban Ki-Inter mantiene que afrontamos una jornada en la que si no afloran más tensiones geopolíticas la sesión debería ir ganando inercia según vaya avanzando el día. Gracias.